Estamos escuchando Mi Razón de Vivir, es una balada con sello brasileño con la que hoy queremos despedir este programa. Dienis es el autor, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué felicidad estar aquí. Para nosotros es un honor tener un artista que ha cruzado el Atlántico para mostrarnos su trabajo y además un detalle, porque es tu primer tema en castellano. Trece horas, trece horas de viaje, pero yo estoy muy feliz. Mereció la pena, ¿no? Pues, antes fue increíble el carnaval de Tenerife. Cierto, porque no lo hemos dicho, pero Dienis participó ayer precisamente en la gala de elección de la reina del carnaval. Estoy encantado. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Tú que vienes de la cuna del carnaval. Quiero me quedar un tiempo acá, quiero grabar un DVD, quiero hacer muchas cosas. Ustedes son maravillosos. ¿Qué te ha parecido? Bueno, tienes ahora por delante toda una fiesta. Yo no sé si te han dicho que mañana sale el carnaval a la calle, en Santa Cruz de Tenerife va a ser una explosión de color. Sí, también, tengo muchas cosas, sí. Este trabajo ahora es de una canción que se llama Mi razón de vivir. Es un sencillo nuevo de mi discográfica, One in Music España. Y vamos a hacer un nuevo trabajo para acá también, para ustedes. No sé si se comprende muy bien. Sí, 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 te estamos entendiendo perfectamente, Dienis. Para quienes no te conozcan, tú eres un rostro muy conocido en Brasil, tu voz ha participado, pues ha sido la voz de muchas telenovelas allí. ¿Por qué te planteas ahora dar el salto, además investigando con nuevos sonidos y en castellano? Es la primera vez que editas un tema así. Yo hablo de una cosa que es muy importante. En tu vida, tú tienes que ir cambiando un poco. En Brasil yo tengo mi cuarta telenovela, una película. Yo necesitaba de algo nuevo para mi vida. Y cuando tú focas en tu trabajo, en lo que tú quieres, la vida te da de regalo, aquello que tú quieres. Y yo hablé, ay Dios, yo quiero mucho. Escuchaba muchas veces a los cantantes latinos, españoles. Ustedes tienen personalidad muy importante, influente en Brasil como Antonio Banderas, Julio Iglesias, Penélope, muchas personas. Ahora estoy contigo también. Bueno, yo no canto, yo no canto, pero te podemos hacer los joros. A ver, estás de gira aquí en Canarias. ¿Te vas mañana para Madrid? ¿Y en principio cuántos días, cuánto tiempo vas a estar por aquí? Queremos escucharte. Yo creo que voy a volver pronto día 11. 11 ya de regreso otra vez. Estoy apasionado. No tengo cómo salir más. Pues vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que estás aquí para escucharte. Soy brasileño chicharrero. Ya tienes un poquito de chicharrero. Pues vamos a aprovechar con este brasileño chicharrero pues el escucharte esa canción, ¿no? Mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Es un tema que vamos a escuchar mucho en los próximos días en Canarias, también a nivel nacional. Pronto esperemos escucharte en la radio. Y yo creo que... Por favor. Y pronto quieres volver otra vez acá para cantar otras canciones y hablar mucho mejor español. Claro que sí, que hay que practicar. Te dejamos con mi razón de vivir. Tenemos aquí a todo un artista. Dienis, te dejamos todo el escenario estudio. Nosotros nos despedimos. Volvemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.